La espesa noche cayó sobre la ciudad, y los zombies, muertos, y otros seres del más allá caminaron sobre las avenidas más importantes de Morelia. Rostros desfigurados, sangre, ropa roída, cadenas, antorchas, velos de novia, hachas, mascotas fantasma y cadáveres salieron de la avenida Acueducto, rumbo al corazón de la urbe. Las banquetas se abarrotaron de curiosos, fanáticos del terror, incluso, muchos de ellos caracterizados. La zombie walk desembocó frente a la catedral. Antes de la caminata, se realizaron diversas actividades, entre ellas, el concurso The Best Zombie 2024. ¡Gracias por ver el video!